como el trabajo nocturno afecta la salud. Esto aumenta el riesgo de cáncer en un 80%, dicen los investigadores. Cada uno de nosotros ha notado que en un momento u otro, nuestra productividad está aumentando o disminuyendo. Los científicos también están interesados en este tema. No se realizó ningún estudio sobre cuándo es mejor trabajar para una persona. Y los científicos pudieron demostrar que trabajar de noche es lo mismo que destruir activamente su salud, afecta la salud de, especialmente las mujeres, y puede ser mortal. Las mujeres que trabajan de noche tienen un mayor riesgo de cáncer de seno. En el estudio participaron más de 13.000 mujeres de Australia, Canadá, Francia, Alemania y España. La edad promedio de los sujetos alcanzó 55-59 años. De estos, 6.1 mil voluntarios fueron diagnosticados con cáncer de seno. Resultó que el riesgo de desarrollar un receptor de estrógenos para el cáncer de mama positivo, ER positivo, y el cáncer de mama ER2 positivo aumenta con la cantidad de horas nocturnas dedicadas al trabajo. Por lo tanto, en las mujeres que trabajan después de la medianoche durante más de 3 horas, el riesgo aumenta hasta en un 12%. Y el 80% aumenta después de que la mujer trabaja 10 horas 3 veces a la semana. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.